¡Buenos días a Canchulca! ¡Buenos días a Canchulca! ¡Bienvenida a tu escuela! ¡Bienvenida a tu escuela! ¡Muchas gracias, madrina! ¡Madrina! ¡Madrina de la promoción! ¡Madrina de toda la escuela, Miquela! ¡Bienvenida, presidenta! ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Cómo estás, Miquelina! ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, por favor. Claro que sí, las palabritas de la directora. Hola, hola. Queridos ciudadanos y ciudadanas, es un gran honor para la institución educativa Micaela Bastidas tener presente a su presidenta, Dina Ercilia Boloarte Cegarra. Después de muchos años, querida amiga, hermana, compañera, visitas a nuestra escuela. Soy testimonio fiel de Dina. Yo lo vi crecer desde Dina. Crecimos juntas, con principios y valores, liderada por nuestra maestra Gloria Antonia Peña Ríos. Un aplauso por aquí. ¡Bravo! La presidenta Boloarte es una mujer con coraje, quien supo enfrentarse a las adversidades con coraje y determinación. Presidenta, siga adelante. Usted sabe que nosotros, como pueblo, estamos con ustedes. Le pido a nombre de la institución educativa Micaela Bastidas. Aún todavía tenemos una infraestructura no muy buena, no acorre al avance de la ciencia y la tecnología. Señora presidenta del Perú, sabemos que la educación es un desafío para los docentes, pero también para todos los estamentos de la sociedad y para el gobierno. Presidenta Dina, apoye a su escuela Micaela Bastidas. Necesitamos un complejo deportivo multiusos. Necesitamos aulas virtuales. Tenemos ambientes todavía no amplios para acoger a estudiantes acorde a la globalización actual. Presidenta, siga usted adelante. Sé que tiene una visión y fortaleza muy grande. El Perú es de todos. Todos tenemos que cambiar a nuestra patria. No seamos parte del problema, sino parte de la solución y del cambio. Siga liderando, presidenta Dina Boloarte. Éxitos en la gestión. Y que el Perú siga adelante. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Has hecho una buena idea de Boloarte aquí! ¡Aquí! 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 ¡Bienvenido! Bienvenida, presidenta. ¡Korrina, presidente! ¡Ey! 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 Gracias. Gracias.